Ahora viene Fronde cruzando el charco, un fuerte aplauso de Argentina a cantar con los otros. Buenas noches México. Cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba provocativa, y para mirarla de atrás, se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería entrar, pero solo la verdad, si hasta el café pica a mis amigos y le caramos en barra. Vení Raquel, vení todos los muchachos, vení Raquel, te vas a divertir, vení Raquel, vení no tengas miedo, vení Raquel, que vas a ser feliz. Vení Raquel, vení con los muchachos, vení Raquel, te vas a divertir, con todos ustedes esta noche. Entonces, ¿están preparados? Estamos arriba tocando el cielo con las manos. Arriba México, arriba. Están preparados, que se escuche el conejo, cuando la conocí a Raquel. Están preparados, que se les ha news. Uh, la caramos en barra Venid aquí, venid con los muchachos Venid aquí, te vas a divertir Venid aquí, venid aquí, cabrero Venid aquí, te vas a ser feliz Venid aquí, venid con los muchachos Ahí viene va ¡Visto Pantequia con ustedes!